Bueno, bendiciones a todos los que ha historiado el mundo. Señores, primeramente gracias a papá Dios, luego a todos los ángeles de luz. Sí, yo sé que muchas personas se incomodan porque nosotros sabemos siempre los términos, pero siempre hay que darle gracias a Dios y al universo, porque son los que permiten que nosotros respiremos el día a día. Estamos llegando a donde Alba. Recuerden que hoy es el segundo día, ¿verdad? Fue el tercero. El tercer día. Hoy es el tercero y último día de Mondifest en la calle. O no, creo que no, pero hoy es el tercer día. Estamos llegando a construcción donde Alba, donde se va a bailar a gaga. Miren la gente ahí, señores, donde están. Ustedes saben que nosotros siempre acompañamos todos los procesos. Saludos a mi gente de Quiqueya. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerden que esto sigue, creo que hasta mañana, porque Mondifest cierra los lunes. En breve momento estaremos en Haina City. Primero pasaremos al 2 de la carretera Mella, donde Elvis, John, lo conocemos como John. Luego estaremos disfrutando del gaga de... Luego estaremos disfrutando en el gaga, en Haina y aledaño. Ya ustedes saben, llegaron la guagua aquí a el municipio de Quiqueya. ¡Vamos allá! ¡Ay! Donde Alba, en breve momento ya ustedes saben, a encender la vaina como es. Mirenlo ahí, ya están apiando los equipajes y la vaina bacana lo estoy apiando ya los instrumentos. Ahí veo el saxofón, veo todo lo que se llama la trompeta. Y ya ustedes saben, la banda está lista. Miren a Queca, señores, lo más bello que tiene el gaga de Mondifest. Mírenlo ahí, para los que lo dudan, para los que lo dudan. ¡Mira a Queca! ¡Queca! ¡Mira qué preciosidad! ¡La Queca! Señores, llegamos a construcción. Esto es coro, señores, esto es coro. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y a Queca también. ¡Vamos allá! ¡Ay! Buenas bendiciones a todos los que he historiado del mundo. Señores, primeramente gracias a papá Dios, luego a todos los ángeles de luz. Sí, yo sé que muchas personas se incomodan porque nosotros usamos siempre los términos. Pero siempre hay que darle gracias a Dios y al universo. Porque son los que permiten que nosotros respiremos el día a día. Estamos llegando a donde Alba. Recuerden que hoy es el segundo día, ¿verdad? Fue el tercero. Tercer día. Hoy es el tercero y último día de Mondifest en la calle. O no, creo que no, pero... Hoy es el tercer día. Estamos llegando a construcción donde Alba. Donde se va a bailar a gaga. Miren la gente ahí, señores, donde están. Ustedes saben que nosotros siempre acompañamos todos los procesos. Saludos a mi gente de Quiqueya. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerden que esto sigue, creo que hasta mañana, porque Mondifest será los lunes. En breve momento estaremos en Haina City. Primero pasaremos al 2 de la carretera Mella, donde Elvis, John, lo conocemos como John. Luego estaremos disfrutando del gaga de... Luego estaremos disfrutando en el gaga en Haina y Aledaño. Ya ustedes saben, llegaron las guaguas aquí a el municipio de Quiqueya. Vamos allá. ¡Ay! Miren bien, este es el clima que se está viviendo. Fernando Bozú, el hombre que sabe de la vaina. Dilo, Fernando. ¿Cómo sabe? Contento y feliz. ¿Cómo te fue ayer? Dime, dime, ¿cómo te fue ayer? Una vaina bien. Fue esa gente en mi casa, mira, muchachos. Eso es lo que... Cuando un brujo dé respeto, se le dé el respeto que merece. Recuerden bien, Fernando Bozú, el de La Vaina. Llegamos a la construcción, John, lo vi, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Están campeones! ¡Están campeones! ¡In focuses, vengan! ¡Escan! ¡Sigues, vengan! ¡Sigues, vengan! ¡Secuiciones! ¡Señor, vengan! ¡Señor, vengan! ¡Sugos, vengan! ¡Señor! Chicho le echa en la casa Señora estamos en construcción Acabamos de llegar a Quiqueya Quiqueya dijo que sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no papá montife en la casa papá ocum si que ella dijo que si que lo que papá montife para abajo por uno se vuelve en casa no se crea bien no se crea bien uno de los que llegaron a un pueblo me llora no 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 vamos cuando me muera dilo vamos a entrar a la casa de alba papá tenemos tres días tres días si ¡eya! se su no todo sí no no , no la ía después de Fue ahí, buena fuerte. Se ve raro que es el patico que hay, los dos, ¿verdad? Fue ahí, por acá tú no estás rinde. Fue ahí, fue ahí, fue ahí. Fue ahí, fue ahí, fue ahí, fue ahí. Fue ahí, 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 fue ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, look! ¡Gracias! 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 ¡Língale a suerte! ¡Huy! ¡Huy! ¡Língale a suerte! 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 ¡Língale a su ¡Nari, dímelo, dímelo, Nari! Tranquilito, bendiciones para todo el público de Ghetto. Aquí, apoyando la revuelta que hagamos después y todas las revueltas que vengan. Porque el 25, 26, 27, hay dos revueltas en San Pedro, la gana de Andi y la gana de la 30. Y después de septiembre viene la de Agapao, y siguen por ahí la revuelta. Hay que apoyarlos. Como presidente de la asociación, hay que apoyarlos. Y en la unión está la fuerza, mi gente. ¿Dónde están? ¡Dale, Moreno! ¡Dímelo, dímelo! Tranquilo, cierto. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Dímelo! Dímelo, dímelo! ¡Estás activo! La conclusión dijo que sí y que ella sí ¡Gracias! 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 ¡Tranquilito! Bendiciones para todo el público de esto En lo que no estoy haciendo Apoyando la revuelta de Adamontithuey Y todas las revuelta de Quebec El 25, 26 y 27 Hay dos revueltas en San Pedro En국05 En fin septiembre, viene la de UPA Hay que apoyarlos Como a Presidente de laociación Hay que apoyarlos Y en la Unión está la puerta Excelsiora para el mundo Dímelo, dímelo. Tranquilo, cierto. 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 Tranquilo. Tranquilo, cierto. 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 Tranquilo, Abraham, estoANquilo, erstenq. Tranquilo, needle, 이거는. Número uno, indiscutiblemente, el tipo de papagúo, la fucking cabra, lo dijo el pueblo, Quiqueña dijo que sí. Digo, 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 digo. La cuadra dijo que sí. Diablo, que viene el 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 diablo. Digo, lo iba, lo iba. Llevo la valla, llevo la valla. ¡Ay! ¡No le va a hacer! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No le va a hacer! ¡Adiós! ¡Yo! ¡No le va a hacer, no le va a hacer! Dilo, Toro. Oye, esto no está muy chisme, está muy cosadera. Esto no era gestorial, no era contrario. ¡Ay! ¡Maldito sea! ¡Lo dijo! ¡Maldito sea! 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 Ella dijo que sí. 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 y sí. No queremos cincote ni grajo, no queremos cincote ni grajo, no queremos cincote ni grajo. Acabamos de llegar a Jaina, acabamos de llegar a Jaina. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 Dímelo, marcha, dímelo, dímelo. Aquí, recibiendo a mi gaga. ¿Cómo tú te sientes? Me siento bien porque Moronta mil por mil conmigo. Arriba. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Estamos rompiendo. Vamos a esperar a Moronta para que reciba. Vamos a esperar a Moronta. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Dímelo. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dímelo, marcha, dímelo, dímelo. Aquí, recibiendo mi gaga. ¿Cómo tú te sientes? Me siento bien, porque morosa mil por mil conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! Estamos rompiendo, estamos rompiendo. ¡Rompiendo! Vamos a esperar a morosa, vamos a esperar a morosa para que reciba. ¡Rompiendo! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Loける un saludo ¡Los ol tens! ¡No, over again! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Bacalón, dilo, dilo, dilo! ¡Chulón, dilo, dilo! ¡Chulón, dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, 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 bro! ¡Dilo! Señora, este el clima que se está viviendo, llegamos a lo que se llama jaina. ¡Y con mis palos para recar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Evuelva! ¡Es el truco de estos! Solamente Montifero, saca de su casa, no hay marada. Ya, pero te le matamos en Jaina, rompiendo sin temor, por la búa madura de Jaina. Aquí está. La de Jaina, la única que está con los demás, ya. La de Jaina, la única que está con los demás, ya. Lo que saben, los alcaldes. Los que ponen y quitan. Los que buscan los permisos. Los que buscan los permisos. Jaina dijo que sí. Jaina dijo que sí. Jaina dijo que sí. Jaina dijo que sí. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Este es el clima, señores, con el alcalde de Jaina. Dilo, bro. Activo, rompiendo. Montifero, cabrón, no hay que hablar. Rompe. No hay que hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy malo! ¿Qué pasa? ¡Soy malo! ¡Bacalón! ¡Dilo! 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 ¡Chulón! ¡Dilo! 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 Señora, está el clima que se está viviendo. Llegamos a lo que se llama Jaina. ¡Y con mis palos para arreglar! ¡Ey! 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 ¡Solamente Montiferos saca de su casa! ¡No hay malará! ¡Ay! ¡Ay! Ya! Los terrematos a Jaina, rompiendo sin temor. Con la buja madura de Jaina. Aquí está, aquí está. La de Jaina, la única que está con los demás, ya. ¡Mamá, culébrebre! ¡Los que saben los alcaldes! ¡Los que ponen y quiten! ¡Los que buscan los permisos! ¡Papo, Lucas! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, papá, ahí, mira, papá, por un mes! ¡Eh! ¡estedos para cualquier otro lado! ¡Ahí, ay, ay! ¡Uh, ya! ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡Ainadijo que sí! ¡Ay, nadijo que sí! ¡Aay! Chulón, Jaina dijo que sí. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Este es el clima, señores, con el alcalde de Jaina. Dilo, bro. Activo, rompiendo. No hay que hablar. Rompe. Ay, cámbale a la niña, ven. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Gracias! 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 ¿Qué te sientes? ¿Cómo te ha tratado el pueblo de Jaina? Eso es una palabra ¡Ay, ay, ay! ¡A véndame! ¡A véndame! ¡Bien! 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 ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Tenga, jefe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ya no más! 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 Mondi Fe 2023, tema oficial en vivo ¡Ay! 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 ¡Aigu Pew es Amor! ¡N SVP y Vá! ¡Sí y nos fijamos! ¡Ok, ok! ¡AiguAN, no, ok! ¡Cuándo pod nomination! ¡La en渑 Bell, alalén! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! Mondi Fe 2023, tema oficial ¡En vivo! ¡Vamos! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Oye! 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 ¡No te apuntes escribes! ¡No te apuntes! ¡Aaay! 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 ¡Oye! ¡¡Aaay! ¡Gambi! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Gambi! ¡Sudando, pero activo! ¡Una sola vez! ¡Gambi, mi mano! ¡Vamos a ver el pico! ¡Esta! ¡Yay! ¡Yay! ¡Aquí eres un lor! ¡Oh, vivo! ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de fe! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Ay, Naciti! Esto es lo que viene, esto es lo que se aproxima, esto es lo que se aproxima. Estamos en Jaina, eh. Prendido para el mundo. ¡Vamos! Prendido para el mundo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Jaina dijo que sí Jaina dijo que sí La gente ha aclamado lo que se llama Mondifé con los maos Así nos despedimos de Jaina Mondifé Dilo, dilo, dilo Dilo Dilo, dilo, ve acá, ve acá ¿Cómo te sientes con el pueblo de Jaina? Yo, como todos los pueblos Porque no puedo Enigar, Guaymate, San Pedro de Macorí Iququella Lucio de Pavón Sabana Grande de Poyá y en mitad del país Están con Mondifé agradecidos de todos Que ayudarme a cargar esta carga Mi compromiso Bendiciones para todos Ya ustedes saben, señores Y principalmente a la matriaca A la industria Ay, mamá Quietos acá Señores, así nos despedimos de Jaina Jaina dijo que sí, dilo Con el alcalde Hay que hablar Rompemos Dilo Señores, ya te vieron Amor y paz Dilo Oye, no lo cortes El diablo está aquí Anda, el diablo Aquí es el diablo Dilo, ven, dilo, 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 dilo Señores, ya ustedes saben La gente de Jaina dijo que sí Se murió el diablo Ay, mi madre Ya ustedes saben Este es el tema que se vivió Jaina dijo que sí Mondifé La cabra Iluminati Dilo, dilo Matan el diablo en Jaina Este es el clima de alegría El pueblo de Jaina dijo que sí Mondifé, papagú Jaina dijo que sí ¡Solo! 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 ¡Solo, doido! ¡Gracias! 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 Hayna dijo que sí Hayna dijo que sí la gente ha aclamado a lo que se llama mundi fe así nos despedimos de Hayna Dilo, 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 dilo. Ay, mamá. Dilo, dilo, ve acá, ve acá. ¿Cómo te sientes con el pueblo de Jaina? Yo, como todos los pueblos, porque no puedo enigar Guaymate, San Pedro de Macorís, Iquella, Luce de Pavón, Sabana Grande de Poyá, en mitad del país, están agradecidos de todo, que Dios me ha cargado esta carga, mi compromiso, bendicimos para todos. Ya ustedes saben, señores. Y principalmente a la matriaca, a la industria. Ay, mamá. Quietos acá. Ay, señores, así nos despedimos de Jaina. Jaina dijo que sí, dilo, con el alcalde. Hay que hablar, rompemos. Dilo. Señores, ya ustedes vieron, amor y paz. Dilo. Oye, no lo cortes. El diablo está aquí. Anda, el diablo. Aquí en el diablo. Dilo, ven, dilo, 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 dilo. Señores, ya ustedes saben, la gente de Jaina dijeron que sí. Se murió el diablo. Ay, mi madre. Monty Fé. Ya ustedes saben. Ay, mi madre. Ya ustedes saben, este es el truma que se vivió. Jaina dijo que sí. Monty Fé. La cabra. Matan el diablo en Jaina. Dilo, dilo. Matan el diablo en Jaina. Ay. Ropa.